Música Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el cual voy a enseñaros un tema que tenía pendiente que era en las pantallas táctiles, por ejemplo esta que tenéis aquí, de la casa MKS aprender a hacer nuestros propios menús y botoncitos ya que muchos de los firmware que podemos descargar vienen con los botones en inglés así que vamos a aprender como podemos personalizarlos pero aparte crear botones propios con las acciones que nosotros queramos lo primero es indispensable que vayáis a la página de MKS en el YouTube que la tenéis aquí arriba y de la cual podéis descargar el firmware correspondiente para el tamaño de vuestra pantalla yo por ejemplo voy a hacerlo para la de 3.2 así que luego me quedaré solo con ese directorio pero para descargar tenéis que bajarlo entero desde este botón que pone clone or download es importante que también descarguéis esta carpetita ya que vienen los botones con el nombre que tienen que tener pero en vez de en el formato ya preparado para el firmware nos vienen en formato imagen para poder abrirlos ¡Gracias! ¡Gracias! Así que yo descargo todo esto y me quedaré luego solo con la carpeta que me interesa que en este caso es la de 3.2 pulgadas a mayores necesitáis un programa que me ha sido bastante difícil de conseguir ya que en la página de MKS no lo daba encontrado directamente y era un convertidor de formato BMP a BIM ya que es el formato en el que tienen que estar los iconos para poder subirlos al firmware de todas maneras lo subiré a mi Patreon para que podáis descargarlo lo primero para empezar a trabajar vamos a hacer una carpeta que se llama firmware y vamos a entrar en la carpeta de la versión 3.2 con el último firmware que veis que vienen todos estos archivos por suelto recomiendo que entréis en ejemplos vamos a escoger este tipo de pantalla con los iconos en azul y vamos a copiar todo esto ya que sería lo que tendríamos que cargar en la tarjeta SD para actualizar la pantalla esto lo voy a meter dentro de la carpeta firmware que he creado ahí voy a pegar aquí dentro veis que os encontráis el firmware para la pantalla el firmware para la wifi si la tiene o no eso es opcional pero podemos ponerlo no pasa nada un fichero de configuración que luego os explicaré porque sirve para hacer los botones personalizados y después tenemos la fuente de pantalla y tenemos las imágenes veis que las imágenes una imagen para cada botón en formato BIM yo también os pasaré una fuente que tengo editada un poquito más bonita que la original pero eso todo como os digo en mi Patreon bien entonces como vamos a trabajar voy a hacer ahora una carpetita que se va a llamar icono y en la cual voy a copiar de la carpeta firmware de mkspick un icono de estos cualquiera por ejemplo bmpabout cojo lo copio me voy para atrás y lo pego en la carpeta icono este va a ser el icono que voy a utilizar para trabajar ahora puedo ir al programa mkspft imagen convert lo voy a abrir y me abre justo donde está el programa con un icono de ejemplo pues yo lo que voy a hacer es ir a la carpeta icono que veis que tengo por aquí y este es el icono que he copiado veis ahí el diseño en azul entonces yo como lo tengo en formato .BIM lo que voy a hacer es encima botón derecho guardar como y le voy a llamar por ejemplo tamaño icono de momento este programa lo podemos minimizar y ahora os hará falta un editor de imágenes yo por ejemplo tengo el photoshop puedo ir a archivo abrir ir a la carpeta voy a icono abro la imagen y veis que me sale pequeñito pero yo desde aquí puedo ir a imagen tamaño de imagen y voy a subir la resolución por ejemplo a 300 para poder trabajar más cómodamente y también me gusta photoshop porque tengo aquí las reglas y puedo establecer lo que es el tamaño del icono por un lado y debajo el tamaño donde podemos poner si queremos un texto aquí en la parte inferior así que yo lo quería ahora sería trabajar con este icono crear mi propio icono personalizado por ejemplo veis que yo ya tengo aquí uno personalizado que voy a abrir veis aquí el icono y yo simplemente lo guardaría ahora para probar voy a guardar este que ya he creado guardar como en la carpeta icono que es donde tenía mi ficherito y es importante ahora que guardéis en formato bmp le voy a poner icono porque tiene que guardarse con una profundidad de color de 16 bits para que no haya problemas con las pantallas TFT ok y ya estaría guardado y ya estaría guardado pues aquí está la belleza que ya estaría guardado con las pantallas TFT y ya estaría guardado Pues volviendo al programa ¿Cómo hago la conversión de icono? Bueno, pues tengo que ir a Tools Convertir imagen Y primero en este lado Cargo el icono que he creado Aquí lo tengo Y le digo que esto es un icono ¿Veis que también hay Logo? Que es un tamaño superior Y ahora aquí tengo que decir el destino Que habíamos dicho que sería Este logotipo BMPAbout.bin ¿Veis que me carga el diseño anterior? Y lo que tengo que hacer es Darle estos engranajes Para que me lo convierta y me lo redimensione Y lo grabo Con esto habéis creado Vuestro primer icono ¿Veis que ha sido muy facilito? Y no ha tenido mayor complicación Si yo ahora salgo y vuelvo a icono Ahí tengo mi icono ya grabado en formato BIM Entonces la única complicación que tiene esto Es que vosotros desde este programa Podéis ir a la carpeta firmware MKSPIC Y aquí veréis todos los iconos Con el nombre justo que tienen que tener Entonces yo lo que haré es crear iconos E irlos guardando con este nombre Y formato BIM como os acabo de enseñar Veis que esto lleva un poco de tiempo Es un poco engorroso al principio Pero lo hacéis enseguida Después quiero explicaros que hay 7 iconos Que son estos 7 de aquí Que veis que ponen BMP CUSTOM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sería para añadir botones personalizados Para hacer un botón personalizado Vosotros lo que tenéis que hacer En la carpeta firmware tenéis aquí En MKSPIFTXT La configuración del firmware Por ejemplo si bajo un poquito Vais a ver que hay una sección Que lo que tenéis que hacer es Después de los dos puntos Poner lo que queráis Que haga ese botón Pero esto se puede complicar Es decir si yo quiero que después de esto Haga otra opción Puedo poner G29 Punto y coma Y así sucesivamente Podemos hacer varias cosas seguidas Sin ningún tipo de problema Así que veis que Añadir nuestros propios botones personalizados Es muy sencillito Solo hay que poner aquí Lo que queréis que hagan Con esta mini explicación Véis que enseguida podemos hacer Nuestro propio firmware Con botones personalizados Tanto en el diseño Como en las opciones Que queráis que hagan Y cualquier duda No dudéis en preguntarme en el canal Así que por este vídeo Nada más Espero que os sea de utilidad Ya que tenía esto pendiente Me despido Un saludo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!